Hola, ¿qué tal amiga y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, cuarta temporada, felices y contentos, obviamente todos los sábados a la noche por Canal 7 de Punta del Este y también por Canal Metro. Hoy una entrevista de lujo, prendete al living de Gritalo porque viene Carolina Lozada, ahí vamos a hablar de todo, de una amiga periodista, ahora política, va a estar acá en el living porque se vienen las elecciones y Gritalo está prendido a lo que va a pasar en la República Argentina. Así que vamos a buscarla y venimos al living. Bueno, seguimos con Caro, ¿qué tal? ¿Cómo da, Caro? Muy cómoda, esta sensación está divina, está perfecta, café bárbaro, la agüita. Bueno, viste, acá te aprovechamos. Me voy a servir un poquito más de agua. Claro, servite tranquila. Acá en Gritalo, que como te contaba, se ve mucho Canal Metro, Canal 7 de Punta del Este también. Ah, le amo. Bueno, esperemos este verano, bueno, la calle Pou ya ha dicho que va a abrir a los primeros propietarios, después para noviembre todos los que estén vacunados van a poder entrar a la República Argentina de Uruguay. Así que te esperamos más allá de la elección. No creo porque vas a tener mucho trabajo, Caro. Pero bueno, nosotros asumiríamos recién en diciembre. Bueno, pues, si podés justo, antes de asumirte, hacerte una escapada. Bueno, quería que me cuentes un poco de tu vida, ¿no? Porque arrancarte como el modelaje, pasarte por... ¿Cómo fue todo eso, Caro? Bueno, sí, yo empecé, bueno, en realidad empecé, estudié... Yo soy Rosarina, ¿no? ¿Por dónde? ¿Arrancamos por dónde no existe? Arrancamos por Rosarina. Soy Rosarina, santafesina, a full. Hincha de New Wells. Hincha de New Wells. Amo mi ciudad, amo mi provincia. Rosario es mi lugar en el mundo y a mí me emociona mucho Rosario, me emociona mucho. Me pasa toda la vida. Cuando no estás en Rosario, yo creo que le pasa a todo aquel que, por cuestiones laborales o por la razón que fuera, no está en el lugar, ¿no? Ves a alguien de Rosario y es como que es instantáneo, la onda es instantáneo. Qué raro, ¿no le pediste a Messi que en vez del PSG vaya a Rosario, vaya a New Wells? Yo, ¿sabés cómo hubiera...? O a Pochettino o a Mauricio también. Hubiera estado feliz de que así sea. Por ahí va algún día. No, Messi tenía en el... ¿Prometió? No, no, Messi tiene en el contrato, por lo menos en el que tenía con Barcelona, que se renovaba año a año, tenía una cláusula, que seguramente ahora va a ser igual, que decía que él, viste que para irse tenían que pagar un montón de plata, la famosa cláusula de... De rescisión. Claro. Pero él, si quería irse a Rosario a jugar para New Wells All Boys, podía. Esa era una cláusula que tenía el contrato de Messi todos los años, porque la idea de Leo es retirarse a New Wells, o por lo menos ir a jugar seis meses a New Wells. Así que sería feliz. Ojalá, ojalá. Que eso suceda, pero bueno, no creo que estén dadas las condiciones en este momento. Ojalá, ojalá. Sí, igual falta, porque me arregló ahora dos años con el PSG, se irá a Estados Unidos, y por ahí cuando sea más grande, no sé, va a New Wells. Todos tenemos la ilusión de verlo con la camiseta de New Wells. Pero bueno, me contabas tu paso de modelaje al periodismo y a la política. ¿Cómo fue? Bueno, yo, ¿querés empezar por modelo? Sí, empezó por modelo. Yo estudié primero, estudié en Rosario, en la UNR, licenciatura en Administración de Empresas y licenciatura en Economía, pero, o sea, dos años de una y un año de otra. Después me fui a vivir a, me vine a vivir a Buenos Aires. Después estuve viviendo un tiempo también en Mendoza, porque mi familia es de vida vivir a Mendoza por una cuestión laboral. Y después volví acá a Buenos Aires, ¿no? Cuando volví a trabajar ya para los medios de comunicación. Como modelo, trabajé para la agencia de Pancho Dotto, con quien tengo una excelente relación. Muchas de mis mejores amigas son de aquella época y son chicas que eran la mayoría del interior y veníamos a vivir a Buenos Aires, a trabajar como modelo. Íbamos mucho a Punta del Este, obviamente, la Dotto Beach. Exactamente. La Fontana, todo eso. En realidad yo no me quedé nunca en la Fontana. O sea, iba a avisar a mis amigas porque yo me iba con mi familia a Punta del Este de vacaciones y, bueno, íbamos a, mi papá no iba a la Dotto Beach, iba yo a la Dotto Beach y mi familia se iba a alguna otra playa, ¿no? Pero sí, tengo lindos recuerdos de ahí. Y después, bueno, los medios de comunicación. Yo hice un casting en América y quedé. Hice un casting para empezar a trabajar. En realidad el casting era para hacer una columna de temas, de espectáculos. Dentro de lo que es el noticiero. A mí no me gustaban mucho los espectáculos, pero dije, bueno, la forma de entrar es esta. Lo que se está buscando en este momento es alguien que haga espectáculos. Y vamos. Fui al casting, quedé. Y empecé trabajando, reemplazando a alguien que, a Sole Villarreal, que es amiga mía, encima en espectáculos. Después reemplazé a otra chica. Y después me llamaron para hacer un programa que empezaba, que llamaba, después de hoy, no, detrás de, no, entre líneas. Entre líneas. Que nos hacía alaje, con Cherkis Vialo, con Carlitos Burguenio, con Paulino Rodríguez. Bueno, de ahí me quedaron grandes amistades. Carlitos Burguenio es mi amigo, Cherkis Vialo es mi amigo, Paulino Rodríguez también es mi amigo. La verdad que la hemos pasado bien. Es un programa que duró poco tiempo porque no le fue muy bien en rating en ese momento. Pero bueno, rápidamente me llamaron para que me quede en el canal y empiece a trabajar en el noticiero en diferentes segmentos. Y bueno, empezaba como a conducir noticiero y al mismo tiempo a hacer, o sea, estaba en el piso del noticiero. Estaba, hacía móviles. Son tremendos en América. Hacía informes especiales. Sí, pero ¿sabes qué? A mí me ayudó muchísimo. Porque es como que hice el... Una gimnasia tremenda, ¿no? Total, yo aprendí todo trabajando. Aprendí todo trabajando y pasé por todos los puestos. O sea, a mí no me puede contar cómo es hacer un móvil de televisión o una cobertura de algo que haya pasado. Porque yo ya lo hice. ¿Entendés? Yo hice todo. Y hice también, hice columnas, hice, bueno, conducción de noticiero, lo hice durante 13 años, más o menos, 13, 14 años. Una variedad. Sí, un montón. Para la diaria, la diaria en vivo es tremenda. Sí, además, había una época al principio que yo sabía cuando entraba, pero no cuando salía del canal. Entraba a las 7, 8 de la mañana y después andás a ver cuándo volvía. Bueno, ahora con la política, olvídate también. Ya sé, sí, pero a mí me gusta trabajar. Yo tengo energía y creo que soy una persona que el trabajo me encanta y siempre me gustó trabajar y siempre lo hago con mucha pasión. Y bueno, así como hice con muchísima pasión en el periodismo, me habrás visto discutir vehementemente. Lo mismo va a hacer en la política. Sí, es increíble. Bueno, contame un poco de tu vida personal. Me hablaste de la primera entrevista, ¿estás casada? Estoy, sí. Yo para que la gente te conozca también. No, no estoy casada con papeles. Estoy vivo en pareja. Ya se la te voy a ver, parece. No, no, por supuesto, pero bueno, lo digo porque van a decir que estoy casada. No, estás en pareja, claro. Dijo que estaba casada y no está casada. No, por las dudas. Estoy en pareja hace 16 años. Mi marido se llama Luis María Bayo, es fotógrafo. Bueno, nada, es mi amor. Hace muchísimos años. Sí, obvio, muchísimos años y la verdad que lo lindo es reelegirte todos los días y lo lindo es justamente saber que, obviamente, que en algún momento puedes pelearte. ¿Y cómo lleva él, no? No, bien. Tu carrera de... Recontra bien. No, recontra bien. Y te digo por qué, porque fue una decisión conjunta. O sea, yo no tomo una decisión tan trascendente para la vida de la familia sola. Sería como egoísta y no tendría el apoyo completo de él. Al ser una decisión conjunta, tengo el apoyo completo. Y esto demanda mucho de mi energía, de mi tiempo. Y bueno, y él se la recontrabanca justamente porque es una decisión que él comparte. María es una persona muy idealista y, de hecho, él estuvo decidido antes que yo que lo haga. Porque él me dijo, no, no. No, pero él me dijo, tenés que meterte. O sea, tenemos que hacer algo. El potencial que tenés vos de transmitir, de llegar a la gente. Claro, pero él lo que me decía es, no podemos dejar. Porque en un momento yo te conté en una entrevista anterior que nosotros pensamos en irnos del país. Sí. Pero también nos encanta este país. Yo amo a Argentina, amo los valores que tenemos en Argentina, amo los valores de la Argentina. Todo lo que tenemos, lo que es la amistad acá, lo que es la familia acá, no es así en otros países. Entonces, ¿por qué me voy a ir yo y les vamos a dejar el país a esta gente? ¿Por qué no se van ellos? ¿Por qué no se van los que están buscando un país diferente? Nosotros nos queremos quedar acá y queremos hacer a Argentina un país viable para todos los argentinos. Donde puedas ser feliz, donde no te estén matando por un par de zapatillas, donde no tengamos que vivir todos tan encerrados, donde tengamos libertad de circular, donde no haya una doble vara. Vos fijate lo que pasó con este gobierno. Cuando los argentinos querían volver a Argentina, no. Sos, ah, que se queden ahora, que se queden ahora, como diciendo, con el precio que está en dólar, como si para todo el mundo fuera tan fácil quedarse un mes o 45 días más en donde fuera, en el exterior. Como si fueras un extranjero en tu propio país, no. Argentina es el país de los argentinos y de todo habitante del mundo que quiera evitar el suelo argentino, ¿no? A mí no me vas a contar que vivir en Uruguay, cruzar el charco parecía más complicado que... Que irte a cualquier otro lado. No, no, y aparte, claro, con todo esto que marcabas vos, ¿no? Que irte de viaje pareces, no sé, hay gente que se va por trabajo, por lo que sea. O te vas a vacunar, cuando acá no hay vacunas, cuando acá no comproban las vacunas, cuando acá negaban la pandemia. Si vos te vas a vacunar, ¿por qué no te podés ir a vacunar? Le estás restando una vacuna. La compra de la vacuna, y aparte puede dar la vacuna a otro. Y ponle que vos tengas la suerte de haber poder ahorrado plata y te podés ir de vacaciones. Si estaba abierto, si podías, ¿por qué sos después el enemigo público por querer volver a tu país y a tu casa? Están todos los valores trastocados, y eso es lo que tenemos que volver a los valores de la Argentina, de los argentinos. Sí, fue muy raro lo que pasó, sobre todo en estas últimas vacaciones de invierno, que los propios argentinos no podían volver, ¿no? O sea, no... Y hay gente que se foca a la plata. Pero el hotel y eso, o sea... Pero claro, pero además hay gente que se foca a la plata justa también, ¿no? O sea, tampoco es que el que se va a tener unas vacaciones una semana o dos semanas a algún lado, puede bancarse quizás dos meses más. Tener cuidado, le digo a los chicos que se van a ir a... Seguían a Miami hace meses y años que están por irse y no se pueden ir. Sí, y sí. Sí, con este gobierno tenés que tener cuidado a todos. No, y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que tampoco le estamos permitiendo venir extranjeros, ¿no? A gastar, a que disfruten nuestro país. Pero bueno, estando con vos no queda otra que hablar de política. Y yo te digo que ahora, yendo y viniendo ahora de Uruguay, estos últimos años... Bueno, yo hago radio también, AM550, Radio Colonia, se escucha acá y allá. Yo cada vez lo veo a Argentina más complicado, te digo la verdad. O sea, tengo esperanza, ahora esperemos que haya un cambio, pero veo que el ánimo de la gente está muy golpeada. La clase media, ¿cómo te lo imaginas? Mirá, nosotros decimos siempre que no nos roben las ganas. Ya te robaron la plata, ya te robaron las vacunas, ya te robaron la posibilidad de educarte, porque los chicos los dejaron casi dos años sin clases. Digo, los chicos y los no tan chicos porque las facultades también. Que no nos roben las ganas, porque cuando te roban las ganas es cuando te quiebran como persona. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente, yo te decía antes, de los que se fueron del país. Mucha gente, a ver, yo te decía recién que yo también pensé en irme del país, ¿no? No lograron robarme las ganas. Pero hay algunas encuestas que además están hablando de lo que yo te digo. Hay una encuesta que hizo Taquión el año pasado, que decía que el 80% de los argentinos dice que si pudiera, se iría del país. ¿Por qué si pudiera? Porque no es tan fácil irse del país. No todo el mundo puede irse del país y decir, bueno, cierro todo, me voy, chau, fuera. ¿No? Es imposible. El 80% de los argentinos. Y hay otra encuesta también de Taquión que dice que el 70% de los argentinos dice que está peor que el año pasado, este año. Pero cuando le preguntás, ¿cómo cree que va a estar el año que viene? Te dicen que van a estar peores todavía que este año. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Entonces, eso hay que cambiarlo. Y yo estoy convencida de que estas próximas elecciones son trascendentes, pero muy trascendentes. Son elecciones bisagra. Yo sé que se ha dicho muchas veces que todas las elecciones son bisagra. Pero en estas no hay 2023 y no hay en 2021. Entonces, a mí me preguntan a veces, bueno, ¿pero cómo ves 2023? Paren, chicos, no hablemos de 2023. Porque si ahora ellos logran lo que quieren, que es apoderarse totalmente del Congreso de la Nación, no va a haber un 2023. Porque ellos van hacia Venezuela, porque ellos van hacia Nicaragua, donde hay presos políticos, donde la gente no puede estar tranquila, donde hay periodistas presos también. ¿Sabes que me dejaste un poco preocupado? Porque soy la primera que me dice que realmente podemos ir a hacer Venezuela. Y eso me preocupa y es una realidad. ¿Y cómo es esta linterna que tenés en Santa Fe, justamente? Cuando a los venezolanos les decían que ellos iban a hacer Cuba, ¿sabes lo que decían los venezolanos? Yo lo hablé con una periodista venezolana que está trabajando, que está viviendo en Estados Unidos y me contaba ella. Me decía, cuando a nosotros nos decían que íbamos a hacer Cuba, nosotros decíamos, no, pará. Nosotros, Venezuela, no es Cuba. Somos una de las primeras reservas de petróleo en el mundo. Por eso te digo, digo, las cosas van rápido. No es una cuestión de querer asustar, es la verdad. Es verdad que van rápido. Van rápido. Me preguntabas recién de la interna en todo lo que es Juntos por el Cambio, en la provincia de Santa Fe. Mirá, yo te decía recién, estamos a... Por esto que me decís que es una bisagra estas elecciones, ¿no? Estamos a pocas bancas, decía Mario Negri hace un tiempo, a siete bancas, ahora estamos a creo que a cinco, porque hubo un par de diputados que se... En realidad que blanquearon, que le venían votando todo a favor al kirchnerismo y ahora le blanquearon que son kirchneristas, ¿no? Ah, mira, mira, perdí. Pero dentro de la interna, en la nuestra, somos cuatro listas. La nuestra, la de Angerini, la de Corral y la de Pujaro. El segundo de los candidatos que te decía recién, Angerini, está poniendo en riesgo una banca más. Él es diputado nacional desde hace dos años, ¿no? Sí. Entonces hay una banca dentro de la Cámara de Diputados que está segura porque está él en esa banca. Bueno, él cuando entró en esa lista, él le había puesto dentro de la lista como sexta a una persona que hoy se pasó a las filas del kirchnerismo. Se llama Cecira Arcando. Es una legisladora provincial ahora. Cecira Arcando va a pelear por esa banca de Angerini si Angerini es electo como senador nacional. Si hace la gran cangurito de ir saltando de banquita en banquita, como quiere él, por una cuestión irresponsable, la que la va a ocupar hoy es kirchnerista. Él primero metió en su momento, hace dos años, en su lista a una persona que tenía cierta simpatía con Cristina. Ahora está con Cristina directamente, ¿no? Primera irresponsabilidad. Segunda irresponsabilidad. Sabe perfectamente que Cristina Fernández de Kirchner y Cecira Arcando van a pelear por esa banca. No la van a dejar así nomás. Él lo que te dice para defenderse es que hay una ley de paridad de género, que yo por supuesto conozco porque soy periodista y como periodistas conocimos esa ley de paridad de género, que dice que un hombre es reemplazado por un hombre, una mujer por una mujer. ¿Cuál es el argumento kirchnerista para ir en contra de esa ley? Primero que tienen un proyecto de ley ahí por sacar con el argumento que te voy a contar ahora. Pero además no necesitan ni siquiera el proyecto de ley porque tienen el argumento jurídico y más allá del argumento jurídico, el argumento político. Eso es lo que dicen que es que por más que exista la ley de paridad de género, como no hay paridad de género adentro de la Cámara de Diputados, no son 50 y 50, un hombre, una mujer, tiene que sí o sí ser reemplazada por una mujer para que haya paridad adentro. Pero un hombre, hasta tanto haya 50 y 50, puede ser reemplazado por una mujer. Ese es el argumento kirchnerista. Y ese es el argumento que van a utilizar para agarrar la banca si es elegido, cosa que no va a pasar igual, pero si es elegido a Angelini como senador nacional. Sí, entendido. Entonces, vos le vas a dejar... Qué movidas que hay en las líneas. Pero vos le vas a dejar esa ventajita a los kirchneristas si nunca fueron a favor de las instituciones. O sea, es como... Es o ingenuo, y si sos ingenuo, no estás capacitado para estar en el Congreso de la Nación, en el Senado, en la Senación, ahí enfrente, cara a cara con Cristina Fernández de Kirchner. Y si no es irresponsable, porque por un proyecto personal, de él, está poniendo un juego lo colectivo, que es la República. Él dice en sus discursos que va a defender a la República y él está regalando una banca más al kirchnerismo, que ya fue por todas las instituciones de la República y ahora está yendo por tener la mayoría en ambas cámaras. Si el kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras, como tiene hoy en el Senado, imagínate lo que puede pasar. Le das un cheque en blanco para que haga lo que quiera con este país. ¿Te acuerdas cuando decían Cristina Tarna? Bueno. Bueno, esperemos no pase, no más allá de los partidos políticos, que un país esté directamente gobernado por solo una gente, que no pasa en ningún lugar del mundo. En Venezuela, en Paraguas. Sí, en Afganistán ahora, bueno. Cuba. Pero bueno, sí, es complicado. ¿Y cómo te imaginás, no por esto de la mujer, no? Me hablabas con el periodismo y con la política. ¿Cómo te recibieron en la política por ser mujer? Me hablabas un poco. ¿Y cómo te imaginás también en el Senado? Mirá, nosotros somos la única lista que tiene una mujer encabezando. La única lista de la provincia de Santa Fe que la que cabeza es una mujer. Así que me siento muy bien recibida por la política, me siento muy bien con mis compañeros, los periodistas, ¿no? La verdad que me siento que me han apoyado mucho. Y por la política, la verdad que yo estoy como muy así, mi objetivo es uno, yo voy hacia ese objetivo y trato de no escuchar mucho lo que dicen los demás de mí, ¿eh? Dicen, dicen. Sí. Y sigan ladrando atrás mío. No me importa. No sé, no he escuchado nada más de lo tuyo. No, malo no. ¿Se puede saber quién fue el gurú que te encontró y te llamó la política? Mi hermana. ¿Tu hermana? Mi hermana. Y el grupo de mi hermana, Martín Rosúa. ¿Y cómo entraste a Junto por el Cambio? Bueno, mi hermana es, como te decía, es milcante desde que salió del colegio secundario, Julián Galdeano, Martín Rosúa. ¿Dónde viene de otro lado, de la Unión Cívica? Mi hermana es Radical. Ah, Radical. Y bueno, Junto por el Cambio está compuesto por el PRO, por el radicalismo y por la coalición cívica. Dentro de nuestra lista hay gente del PRO, hay gente del radicalismo también, ¿no? Así que tenemos una lista, para mí además, es lejos la mejor lista de la provincia de Santa Fe, pero no solamente porque tenemos de los dos partidos principales y nos llevamos bien y estamos como con una sinergia muy importante entre todos y muy linda, realmente. Estoy con gente de la cual me siento orgullosa. No sé si todo el mundo puede decir que se siente orgullosa de todos y cada una de las personas que están en su lista. Está bueno, está bueno lo que contás porque aparte, te preguntaba, porque no venís de la mano de ninguno de los popes, ¿no? Del partido, entonces me parece como tenés una libertad para llevar tus proyectos, para lo que me contabas en la entrevista anterior, todo lo que querés llevar adelante. Vengo de la mano de buena gente. Vengo de la mano de buena gente y lo primero que le dije a mi hermana y a su grupo cuando vinieron a hacerme la propuesta es que yo quiero gente al lado mío con ficha limpia. Ficha limpia. No quiero ningún corrupto, no quiero ninguno que tenga causas de corrupción encima. No. Yo quiero ser... A ver, si yo vengo fuera... Tuviste que hacer una limpieza fuerte para que no sea... No, 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 porque ellos son... Porque no son de la política. No, ellos son iguales que yo. No, 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 realmente... Bueno. A ver, uno no se junta porque sí con la gente. Uno se junta porque tiene ideas parecidas, similares. Sí, total. Y además mi hermana jamás me iba a poner al lado de una persona corrupta, ¿no? Yo confío. Obviamente que uno... Cuando empezás a trabajar en política tenés que rodearte de gente de la cual confíes. Es tan difícil. Capaz y que confíes. Bueno, pero... Lo lograste. Por lo menos la gente que está con nosotros es así. Y estoy orgullosa de todos y cada uno de ellos y no sé cómo nos aportamos entre nosotros. Vos ves que hay algo muy lindo que me dicen algunos de los que están con nosotros ahora en la lista, ¿no? Que dicen... Que vienen quizás de otros partidos políticos. Dicen, yo me había desacostumbrado a que dentro de la política haya gente que quiera sinergizar y que no estemos a los codazos. Nuestra lista es distinta. Nuestra lista... Nosotros... A ver, yo siento que... Al Benito y de otro lado quizás también. Yo no quiero sumarme a lo que es la política tradicional en sentido de que querer sobresalir uno y hundir a los otros. No. Vamos. Sobresalgamos todos. Si todos somos gente capaz de... Yo tengo a una persona como segundo candidato a senador en mi lista que es Dionisio Escarpín que es el intendente de Avellaneda que fue la persona que se puso al hombro de la lucha en contra del kirchnerismo cuando quisieron venir por la propiedad privada. Por lo de Vicentín. No por la empresa. No por Vicentín. Sino porque era la primera de todo lo que iban a hacer. La propiedad privada. Dionisio Escarpín, un hombre de gestión del norte de la provincia de Santa Fe adorado por su gente. Realmente lo quieren mucho de una persona sana, honesta, buena onda, muy pero muy capaz. Dionisio, te hablo del centro de la provincia. Mario Barleta, ex intendente de la ciudad de Santa Fe. Una persona que es una persona también de gestión, lo contrario al populismo. Mario Barleta venía de ser rector de la Universidad Nacional del Litoral. Los llevan a la política. Mario empezó a trabajar en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe siempre se inundaba. ¿Qué hacían los populistas? ¿Qué hacían los gobiernos peronistas siempre? Agarraban y le daban dos chapas, dos colchones a la gente y hasta la próxima inundación. ¿Qué hizo Mario? Las obras necesarias. Santa Fe no se inundó nunca más. Entonces, ahí te das cuenta la diferencia. Estoy orgullosa de Mario Barleta también por esa razón y por muchas razones más. Por lo que es como dirigente político. Nosotras, en el sur de la provincia de Santa Fe. Digo nosotras porque después de Mario Barleta y yo estoy yo, está Germana Figueroa Casas, que ella también viene de la parte privada. Ella es del PRO. Ella es concejala actualmente en Rosario. Ella es segunda candidata después de Mario Barleta a diputada nacional. Ella es contadora, tributarista y además es profesora universitaria. Después viene Germán Puñaloni, que es abogado, también una persona del PRO. Tenemos a Fernanda Castellani, que es del sur de la provincia, bien de la última ciudad más surdeña de la provincia, que es la ciudad de Rufino. Te juro, generamos un equipo, Martín, bueno, después ni hablar con cada uno de los candidatos a concejales. Anita Martínez de Rosario, Martín Rosúa, bueno, mi hermana que no es candidata, pero mi hermana está en nuestro equipo a full apoyando, Julián Galdiano. La verdad que tenemos un equipo muy unido en donde además se han generado relaciones de afecto y de mutua cooperación y mutua admiración, mutua admiración. Yo escucho a Germán a Figueroa Casas hablar y la envío, cómo habla, cómo lo que dice. Tomamos entre nosotros cosas que han dicho cada uno de los otros y las incorporamos a nuestro propio discurso, porque yo la escucho a Dionisio o a Mario o a cualquiera y digo, guau, qué genial lo que acabas de decir, me encantó. Y lo digo yo también después, obviamente que lo cito y todo, pero bueno, se ha generado algo diferente a la política y yo creo en que nos metamos gente distinta de la política, gente de afuera de la política para sanar la política, no para hacer lo mismo que hacen nosotros. Excelente, claro, bueno, me encanta, te agradezco muchísimo, porque la verdad... Viste como somos los periodistas, no pones play y no paramos más. No, me encanta, no, me encanta aparte lo que transmitiste y no te tuve que preguntar ni por el pasado político de Argentina, ni por Mauricio, ni bueno, ni por lo que pasó. Me puede preguntar lo que quieras. Pero listo, pero te agradezco muchísimo el que hayas venido acá al Living de Gritalo y bueno, lo mejor, éxitos. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a los chicos de producción, a todos de acá detrás de cámara. Que no decaiga, vamos, la fuerza y coraje a full. Gracias, Caro. Gracias a vos. Bueno, pasó a la segunda parte con Carolina Lozada, espero lo hayan disfrutado. Seguimos con más y mejores entrevistas acá en el Living de Gritalo por Canal 7 de Punta Neste y también por Canal Metro. Todos los sábados a la noche, prendete a Gritalo y nos vamos con la buena música como siempre, esta vez con un tema de siempre de acá de Gritalo, mi amor por vos. Así que prendete la semana que viene. Chau, 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 chau. Mi amor por vos es tan gigante como el mar mi amor por vos crece y crece mi amor por vos es tan eterno y ya no puedo y despertar no puedo no puedo despertar mi amor por vos es como el fuego sobre el mar mi amor por vos mi amor por vos crece y crece mi amor por vos mi amor por vos es tan eterno y no puedo ni despertar no puedo despertar 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 y no puedo nada puedo ver sin tu amor nada puedo ver sin tu amor ya sabes cuales dan en mi